Me cansé de intentarlo tantas veces y no encontrar respuesta, no encontrar salida, ni ver resultado. Me cansé de intentar levantarme tantas veces y que tantos se levanten y me humillen. Me cansé de tantos golpes y tantas batallas. ¿Cuántas veces lo he intentado pero siempre me falla? ¿Cuántas veces he intentado agradarle pero nunca puedo lograrlo? ¿Cuántas veces he intentado ser diferente pero no puedo? Son muchas las batallas, son muchos los fracasos. Me siento solo, siento que nadie está conmigo, me dieron la espalda, todo el mundo me rechazó, todo el mundo me cerró la puerta. Hasta aquí llegué, voy a soltar la toalla, ya no sigo más, suelto el ministerio, suelto la casa, suelto el llamado y suelto todo lo que tengo. Me siento mal. Este es el lenguaje de muchos soldados después de haber fracasado tantas veces. Este es el idioma que hablan muchos guerreros después que tuvieron tantas fallas en el camino, después que tantas veces lo intentaron y no vieron ningún resultado. Este es el lenguaje de muchos que después de tantas veces esforzarse, nadie valoró su esfuerzo. Este es el lenguaje de muchas gente, no porque es difícil, no porque es duro, porque he pasado muchas batallas, porque me han atacado demasiado, porque cada vez que intento levantarme alguien me hace la guerra, porque son muchos los menosprecios. Porque tuve un fracaso en mi relación pasada, porque tuve un fracaso en mi relación antigua, porque tuve un fracaso en el ministerio, porque simple y sencillamente en un tiempo fallé. Nadie me va a creer, nadie me va a querer levantarme. ¿Sabes qué? ¿Quién te dijo que sería fácil? ¿Quién te dijo que sería sencillo? ¿Quién dijo que las cosas serían suaves? ¿Quién dijo que el camino sería fácil? Las cosas serán difíciles, las cosas serán duras, pero yo tengo para decirte algo, es de valiente quedarse peleando la batalla en medio de ella que está precia. No es de valiente soltar la toalla cuando se pone dura la cosa. No es de valiente salir corriendo cuando se levanta la persecución. No es de valiente quedarte quieto cuando sientes que no hay nada. No es de valiente soltarlo todo y dejar de creer cuando todo se puso oscuro. Tengo que decirte que si tu temporada se puso oscura, es la señal de que mañana se manifestará la luz de Dios. Tengo que decirte que si con tus propias fuerzas no has podido lograr nada, esa es la señal de que te tienes que bastar de la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. No es de valiente salir corriendo en el momento duro. Quédate ahí, no te muevas, no sueltes la toalla, no sueltes la fe. El diablo quiere que tú sueltes la fe. Las circunstancias te levantan para que tú sueltes el evangelio. Mantente firme, levanta la bandera, vuelve y cobra ánimo. Esfuérzate, sé valiente, no temas y no desmayes. Es de guerrero quedarse a pelear el pleito. Recuerda, Cristo viene, no sueltes la toalla. Búscale, Él está a la puerta y te está llamando. Si fue una bendición para ti este video, te invito a que lo compartas. Te invito a que bendigas a alguien. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para más videos. Vienen cosas mejores, vienen mejores días y vienen mejores tiempos. Y recuérdate siempre esta palabra, el que ahora no se mueve.